Las 5 globales del fin de semana. Iniciamos semana con las notas más importantes del mundo de los famosos y el espectáculo. A continuación, te presento las 5 globales del fin de semana. Número 1. Paul Diano, la voz original de Iron Maiden, parte a los 66 años. El mundo del heavy metal está de luto tras la caída de Paul Diano, el primer vocalista de Iron Maiden. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado. Fue una figura clave en los inicios de la banda participando en sus primeros álbumes Iron Maiden y Killers. Y su estilo vocal, crudo y enérgico, contribuyó a la popularidad de canciones icónicas como Running Free y Grat Child. La comunidad metalera honra su legado como una voz distintiva que dejó una huella imborrable en el género. Número 2. Compromiso sorprendente. Patti Cantú acepta propuesta de Christian Vásquez en concierto. Patti Cantú vivió un fin de semana memorable al celebrar sus 20 años de carrera artística en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde su pareja, el actor Christian Vásquez, le propuso matrimonio. Este emotivo momento fue capturado en un video que se volvió viral, mostrando a Cantú emocionada mientras Vásquez se arrodillaba y le entregaba un anillo de compromiso. La relación entre Cantú y Vásquez ha estado vigente por más de cuatro años y, aunque no se han dado muchos detalles sobre el compromiso, la reacción de la cantante sugiere que está lista para este nuevo paso en su vida. Número 3. Juan Gabriel deseaba tener un hijo con Natalia Jiménez. Natalia Jiménez ha compartido una reveladora anécdota sobre el icónico cantante Juan Gabriel, confirmando que él deseaba tener un hijo con ella. La información salió a la luz inicialmente por una amiga cercana de Juan Gabriel, la cantante La India. En una entrevista posterior, Natalia se mostró sorprendida al enterarse de estos sentimientos, comentando que no estaba al tanto de su deseo en ese momento. Me enteré después de que había dicho algo de que, si hubiera tenido más hijos, hubiera sido conmigo, dijo entre risas, reflejando una mezcla de sorpresa y nostalgia. Número 4. Al Pacino revela que una fan intentó secuestrarlo. Al Pacino ha compartido una impactante experiencia de su vida en su reciente libro de memorias, Sunny Boy, donde relata un intento de secuestro por parte de una fan. En su relato, Pacino describe cómo, tras subirse al vehículo, se dio cuenta de que no se dirigían a su alojamiento. Cuando le preguntó a la mujer qué sucedía, ella le reveló que lo estaba secuestrando. A pesar de su estado de embriaguez, el actor se sintió en peligro y decidió actuar. Amenazó con saltar del coche en movimiento si ella no se detenía. Esta táctica funcionó y la mujer finalmente accedió a llevarlo a su destino. Número 5. Jennifer Lawrence está embarazada de su segundo hijo. La actriz de 34 años y su esposo, Cog Maroni, de 40, ya son padres de un niño de dos años llamado Sai. La confirmación llegó a través de un representante de Lawrence a la revista Vogue, después de que la actriz fuera fotografiada con un notable embarazo durante una cena en Los Ángeles. La publicación presentó la noticia en Instagram felicitando a la pareja por la llegada de su nuevo bebé. Esto fue las 5 globales del fin de semana. Recuerda estar pendiente de nuestra programación y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de las notas que tenemos para ti, sobre tus artistas y el mundo del espectáculo. Síguenos en arroba globo gdl y a mí me encuentras en redes sociales como arroba férdigallardo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.